La procesión de los frailes malditos El relato que a continuación refiero fue guardado al principio como si se tratara de un secreto de familia Sin embargo, no se pudo mantener oculto por mucho tiempo Ya que los testigos de este suceso juraban que no fue producto de su imaginación Sin una visión horrible, horripilante y espantosamente real La familia de Manuel y Sara Monroy Abundis vivía en 1932 en una humilde vecindad En la calle que hoy conocemos como República de Ecuador Eran padres de seis hijos, tres hombres y tres mujeres Todos ellos sumamente trabajadores Especialmente los tres mayores, Francisco, Mateo y Javier Mientras que Carmen, Lupita y Mari eran también muy dedicadas en sus estudios Y también muy acomedidas Sobre todo cuando se trataba de ayudar a su madre en los quehaceres del hogar Los muchachos trabajaban en una fábrica para ayudar al sostén familiar Pero uniendo sus ahorros y aplicando los conocimientos que tenían de artes gráficas Mismos que los tres hermanos aprendieron en la escuela Pusieron una pequeña imprenta debajo de la escalera de la vecindad donde vivían Con permiso del dueño de la misma Pronto se hicieron conocidos y de fama regular por ser cumplidos y mesurados en sus precios Sin embargo, debido a la carga tan fuerte de trabajo Era común que permanecieran ahí todo el día Sus hermanas les llevaban la comida y a veces la cena Pues era común que velaran En un intento por cumplir cabalmente con la infinidad de trabajos encomendados Una de tantas noches en que estaban trabajando Mientras la oscuridad y el silencio se apersonaban en todos Y cada uno de los rincones de la vecindad Escucharon voces y susurros A la vez que advirtieron un pálido resplandor Creyendo que se trataba de los vecinos No le prestaron gran atención al hecho Y siguieron concentrados en su tarea Sin embargo, los rezos se hicieron más fuertes Por lo que suspendieron su actividad Para ver cómo bajaban las escaleras de la vecindad Varios miembros de una procesión Al parecer eran frailes que rezaban en voz baja Llevando un sirio encendido entre las manos Los muchachos detuvieron su faena y se quedaron inmóviles Mientras veían cómo los monjes avanzaban hacia ellos Por un momento creyeron que algún vecino había fallecido Y que por eso los religiosos habían acudido Para rezarle al difunto algunas jaculatorias Sin embargo, al advertir su cercanía Los tres hermanos sintieron que se les erizaban los cabellos Pues se percataron de que eran seres descarnados Los que se aproximaban Aterrorizados, vieron cómo la procesión Atravesaba uno de los muros de la vecindad Y desaparecía, sin dejar rastro Los hermanos, lo único que atinaron a hacer Fue a rezar y pedir la ayuda del Todopoderoso Para no perder la cordura Tan pronto lograron articular palabra Decidieron regresar a su humilde vivienda Localizada en la planta baja Al fondo de la vecindad Cuando entraron sus padres y hermanas Extrañaron de verlos ahí Pero no hicieron ningún comentario Pues los tres estaban extrañadamente callados A la mañana siguiente, el rito de la vida Y los habitantes de la vecindad Aparecieron en su acostumbrada rutina Solo los tres hermanos se veían raros Como si no hubieran dormido en toda la noche Finalmente, cuando se quedaron solos con su padre Le refirieron todo lo que habían visto Y él les dijo que era real Que incluso él también los había visto Hacía mucho tiempo Y que no dijo nada por temor A que lo tacharan de loco Fueron entonces los hijos con su padre En busca de ayuda a la iglesia Ahí los atendió un sacerdote Que aceptó acompañarlos a su casa Una vez ahí, frente al muro Donde habían visto desaparecer la procesión Pidieron el apoyo de unos trabajadores Que a punta de martillo Derrumbaron parte del muro El que contenía aprisionados restos humanos De al menos ocho seres humanos Esos huesos pertenecieron a unos jóvenes De rancia alcurnia Quienes tenían fama de pendencieros Mujeriegos y libertinos Por lo que sus familias decidieron Destinarlos al monasterio Para salvar sus almas Los jóvenes accedieron a vestir hábitos Con tal de no perder su herencia Pero jamás contemplaron la posibilidad De que por sus libertinajes y correrías Serían castigados Pues una noche En que burlando la vigilancia del monasterio Se escaparon en una carreta Escondidos entre la carga de la misma Cayó una tormenta horrible Y los caballos que jalaban de la misma Huyeron despavoridos Perdiendo su carga Y por ende A sus inadvertidos pasajeros Quienes al golpearse contra el suelo Estallaron sus cráneos En las pesadas losas De las calles de la colonia Ante tan penoso acontecimiento Nadie quiso darles cristiana sepultura Y solo el padre y madre de uno de ellos Accedió a que se sepultaran todos juntos Como los cómplices que eran En una de sus propiedades Que no era otra que esa misma vecindad De las calles de la república de Ecuador El hombre que pagó el entierro Creyó que los habían sepultado De manera horizontal en la tierra Pero no Uno de los enterradores Decidió que de castigo Se emparedaran Desde el terrible descubrimiento El sacerdote oró por el descanso De esas almas en pena Y procedió a bendecir sus osamentas Las que al contacto del agua bendita Prácticamente se desintegraron Pasó el tiempo Y el susto que se llevaron los hermanos Debido a la fantasmal procesión Poco a poco se fue olvidando Hasta convertirse en un extraño recuerdo Que no por ello se perdió Dicen quienes siguen viviendo En la hoy remodelada vecindad Que todavía y de cuando en cuando Se aparece la procesión De los frailes malditos ¡Gracias!